Bueno, pues bienvenidos todos los seguidores del Facebook de La Vanguardia. Estamos en directo en Facebook Live con la actriz Blanca Portillo. Hola Blanca. ¿Cómo estás? Bueno, presentas la película Secuestro, un thriller donde representas a una madre que se toma la justicia por su mano. Para situar un poco a los usuarios que nos están viendo, cuéntanos un poco sobre tu personaje, véndonos un poco la película. Bueno, es un personaje complicado, ¿eh? Es una mujer que aparentemente es un ser frío, gélido y calculador, tremenda, apisonadora de mujer. Pero luego a lo largo de la película vas descubriendo cuáles son sus fragilidades, dónde están sus pequeños agujeritos, dónde es débil el inmenso amor que le tiene a su hijo y vas descubriendo la otra parte, lo que esconde esa coraza de mujer impenetrable y eso creo que es una de las cosas más bonitas para ver en la película. Lo que se va descubriendo de esta mujer, que puede estar en los dos extremos, en el más oscuro y en el más luminoso. ¿Y cómo haces para tener tantas capas de personaje? ¿Cómo lo preparas esto? Pues estudiando mucho y trabajando mucho, porque estos personajes hay que crearlos de dentro a fuera, tienes que empezar por lo que es pequeñito, por lo que es frágil, por lo que tiene que ver con el mundo emocional, para luego ir tapando y construyendo el personaje que ella misma se ha construido cara al exterior. También ella va por la vida de una manera en concreto para que los demás tengan una imagen de ella. Tiene construido un personaje, pero si no sabemos qué es lo que hay detrás, o sea que lo que tienes que hacer es trabajar primero lo de dentro y al final el resultado que ella pone hacia afuera. Porque en esta, contabas ahora que en el que te ves con este personaje, pues la situación es muy límite. ¿Llegas a entender las acciones que lo ha hecho? Sí, hay algunas que no comparto, porque no siempre el fin justifica los medios, pero sí la entiendo, es que es muy difícil de hacer un personaje si no le entiendes. Otra cosa es que compartas sus actos, o sea que yo te diría que yo hay cosas que jamás haría, pero sí es importante entenderla para que sea coherente en su forma de actuar y para que hagas bien lo que va a hacer, aunque sea una barbaridad, pero tienes que entender por qué lo hace. Hay cosas que yo comprendo y comparto de ella, pero hay otras que no, lo cual no quita para que la entienda. Y espero que el espectador también, que eso es lo más importante, el espectador tiene que entenderla, si no te caería fatal y no te interesaría para nada la película. Tienes que entenderla e incluso llegar a empatizar con ella, que sus problemas que tú te plantees y yo qué hubiera hecho, igual hubiera hecho lo mismo. Tonia Cortés nos está preguntando ahora en directo a quién secuestrarías. Yo no secuestraría a nadie, porque no me gusta nada que haya nadie a mi lado en contra de su voluntad. A nadie. Yo invitaría más que secuestrar. También nos están llegando mensajes para Mark Domenech, que es el actor que interpreta a tu hijo. Es un actor que nos estrena en el cine con esta película. ¿Te has sentido maestra cuando trabajas con gente que empieza...? No, no me siento nunca maestra, te lo juro. De hecho, me siento bastante alumna con él. Me ha enseñado muchas cosas, Mark. Es un actor maravilloso y un ser humano espectacular. Yo no trabajo desde arriba. Yo trabajo mirándome a los ojos con las personas. No me coloco en ningún lugar superior. Y un niño como él, desde luego, está por encima de mí. Yo en esta película hago de su madre, no él de mi hijo. Se aprende muchísimo de Mark. Es un ser humano maravilloso y un actorazo. Las dos cosas. ¿Qué es lo que has aprendido hoy? Con él se aprende a ser generoso. Es un niño que valora mucho a todo el mundo. En el rodaje era precioso verle cómo le importaba tanto lo que hacía el chico de la claqueta al tipo que llevaba la cámara maravillosa. Es generoso, es respetuoso con todo el mundo. Y aparte me ha enseñado a ver el mundo desde sus ojos. Cómo él lee el mundo y cómo lo ve. Es muy bonito estar al lado de gente interesante. Se aprende siempre. Claro que sí. Aquí nos están comentando mucho sobre siete heridas, obviamente. Porque no es una larga trayectoria. Pero eso lo compartiremos siempre. Bueno, nos preguntan si volverá siete heridas. Hombre, ya serían siete vidas mayores. Han pasado creo casi 15 o 17 años desde que empezó aquí. Fíjate tú. Éramos todos unos niños. Yo creo que no sería bueno que volviera. Yo creo que se tiene que mantener así en el recuerdo. Pero lo más bonito es que ahora hay chavales jovencísimos de 15 años que me reconocen por la calle por siete vidas porque sus padres le ponen los DVDs. Y les encanta la serie. Y han pasado un montón de años. O sea que nos mantenemos bastante bien en el tiempo. Es como cuando veía... Yo veo Friends todavía y digo, hombre, pues esto todavía me hace reír. Pues así nosotros nos vamos a convertir en un clásico. ¿Por qué tenías que suceder en un clásico? Primero porque había un formato que no se había visto nunca en España. Esta cosa de público en directo, sitcom, que no se había hecho. Luego porque creo que había un reparto muy bueno y porque había unos guionistas. De caerse de culo con perdón de la expresión. Eran muy bonitas las historias que pasaban y eran personajes tremendamente entrañables. Y a un ritmo precipitadísimo y ligero. Yo creo que funcionó porque además eran personajes creíbles y todos muy perdedores. Eran todos unos pobres losers. Yo creo que tengo esa sensación... Comparto con ella una cierta fuerza interior para reponerte de las cosas malas. ¿Y qué no comparto con ella? Pues es que hace cosas ilegales. Y yo soy muy respetuosa de la ley. Me daría mucho miedo a hacer lo que ella hace. Eso es muy bueno. Eso es muy buenísimo. ¡Qué bien! No. No. No me gusta el drama, me gusta la comedia, me gusta el thriller, me gustan las pelis de vaqueros. No, no. No. También porque igual cuando hago dramas intento encontrarle un lado... La vida no es, por muy dramática que sea, siempre hay un momento que da risa. Nos pasan cosas terribles y en algún momento dices, cuando lo cuentas, por lo menos dices, mira de imbécil que fui, que hice no sé qué, no sé cuánto y te partes de risa. Y la comedia también tiene que tener un lado triste, porque hasta en las cosas más graciosas hay algo de patético que tiene algo triste también. Y también, cuando juntas las dos cosas al final estamos haciendo drama y comedia todo el tiempo, como la vida misma. No, yo siempre quise ser la chica del salón en las pelis de vaqueros. Pero creo que eso ya no lo voy a hacer. Nunca se sabe. Eso sí, eso sí. Últimamente estoy pensando que... Quiero estudiar guión y quiero tomar algunos cursos porque me encantaría empezar a ponerle al otro lado de la cámara. Cosa que no es nada fácil porque hay todo un mundo técnico que es muy complicado. Pero sí que reúnes un buen equipo que te enseñe, que te ayude. Pero estoy planteando empezar a hacer... Empezando haciendo un corte. Un corte. No voy a hacer. No mucho, porque no estoy todo el día, dale que te pego. Y sobre todo intento ser cuidadosa con lo que hago. Pero sí, en Twitter y en Facebook sí me muevo. Pero intento ser cuidadosa. A veces se nos olvida que hay miles de personas leyéndote. Y eso también es una responsabilidad. Intento ser cuidadosa con lo que escribo. Pero en la ficción, ¿no? En la ficción, sí. Me encantaría. En la realidad, no. Ni por todo el oro de Venecia, vamos. ¡Qué menudo marrón! Creo que lo mismo que soy en el teatro, me centraría mucho en el trabajo de los actores, en contar bien una historia, y en que el trabajo actoral pese muy delicado y muy profundo, que es lo que nos debemos hacer. Claro que sí. Claro que sí. Hay personas que se cruzan en tu vida, que si te silban, vas corriendo, sin vida. Y él es una de esas personas. Pero no... No pasa nada. He hecho dos felices con él. Es una medalla de oro que yo llevo aquí en mi corazón. No tengo... No me desespero por no volver a trabajar con él. Si algún día quiero volver a llevarlo, será porque quiero que yo haga algo. Y si no, es por pensar de ti, no es para mí. No hay problema. Pero claro que me encantaría volver a estar cerca de él. Claro que sí. Pues así que quiero explicarles que todo el mundo se estrenó. La serie de publicación Barcelona, que me lo hace que le doy a la presente. Y que dice Pau Freitas, que es el director de Cora Rojas, que ha sido un gran loco de la gente. Es un director que tiene que hacer muchas elecciones, que creo que es un director de la gente. Y es un director de Cora Rojas, que tiene que hacer muchas elecciones. Gracias, Jesús. ¿Gracias? Gracias. 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 Gracias.